¿Cómo anda Boloco? ¿Bien? ¿Ah? ¿Boloco bien? ¿Boloco? No sé, está en Chile. Ah, se quedó allá. Perfecto, muy bien, sí. Estoy yendo, dijo así. Esta vez mejor que yo. Perfecto, muy bien. ¿Es amiga usted de ella o no? He trabajado con ella, pero no, no. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Vamos a la pausa. Gracias. Eso es instante, ¿qué tal? Esta es típica. ¿Qué tal la chica que traes para presentarme? Tan buena. Mmm, vos. Oye, en todo caso, esta disco está como un poco fome, así que le vamos a dar onda. ¿Te parece? Un poco fome, no sé qué es un poco fome. Le falta onda. Ah, le falta onda, perfecto. Alta onda, perfecto para ti. Bueno, señores, señores, mirá lo que parezco. Señores, señores, ubicados en la pista, van a abrir esta noche de gala de Bailando por un sueño 2008. Faltan nueve parejas, va a bailar aquí, de Chile, querida la reina, el señor Martín Wittencamp. Se viene la música disco, música maestro, ¡vamos! ¡Arriba, cenita! ¡Esto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Por qué no? Buena. Oh! O sea. ¿Qué? No seas una fuga. Lo que me da, lo que me da, lo que me da. Estaba a ti, lo que me da. Increíble. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!